Continuamos transmitiendo para Vivo Noticias, ahora nos encontramos sobre el andador turístico frente al templo de Santo Domingo de Guzmán, aquí en la capital oaxaqueña, donde por segundo día consecutivo, discapacitados ambulantes que radican aquí en el primer cuadro de la capital continúan protestando, exigiendo la ayuda del gobierno federal y estatal para subsistir ante esta contingencia sanitaria. En este lugar se encuentran obstruyendo lo que es de manera significativa el andador turístico, son al menos 70 los que corresponden a esta asociación, sin embargo en ese momento se encuentra solo la representación para también pedir de alguna manera la ayuda de la ciudadanía que alcance a escucharlos y desee proporcionar alguna ayuda. Lo que sea es bien recibido por ellos discapacitados, personas discapacitadas que normalmente se encuentran vendiendo sus artículos, cantando, realizando alguna actividad aquí en el primer cuadro de la capital oaxaqueña. Muy buenas tardes, me regalas un nombre. Claro que sí, mi nombre es Godofredo Solís Calixto, fundador y presidente de la asociación Discapacitados Unidos por una Integración Social de Oaxaca. Así, ya nos guardamos tres meses, pero el hambre nos hizo salir, porque si no nos mata el COVID-19 nos va a matar el hambre. Le hacemos el llamado a la presidenta honoraria del DIP estatal, a Ivete Morán, que se asuma a los grupos vulnerables. Queremos el apoyo de despensa, medicamentos para las personas con discapacidad, que toman medicamentos de por vida. Estamos desde ayer, el pentón se puso a las nueve y media de la mañana, se levantó a las seis, vamos a estar de nueve y media hasta seis de la tarde, porque no podemos exponernos a una lluvia, a una gripa, y que rato digan que es COVID-19, y que si entras al hospital, ya no sales vivo, ya sales muerto, porque ya es COVID-19. Hoy se muere la gente por un infarto, por una diabetes, por leucemia, y ya es COVID-19. Gracias a Dios, aquí no tenemos gente contagiada. Será porque nos guardamos, pero ya no aguantamos estar guardado más. Tenemos compañeros que rentan, tienen tres meses de renta que no han podido pagar su renta. Desde que inició esta contingencia, ¿ustedes se guardaron y dejaron de elaborar? Dejamos de elaborar. ¿Por qué? Porque pues no podemos salir y exponernos a una enfermedad. Y por indicaciones del gobierno federal y gobierno estatal y gobierno municipal, no hemos guardado. Pero ya no aguantamos más. Preferimos morirnos aquí de pie, a morir tirado en nuestra casa de hambre. También están pidiendo la ayuda de la ciudadanía que guste cooperar. Pedimos el apoyo de la ciudadanía que nos ayude con lo que guste en cooperarnos. Ahí tenemos un botecito que hicimos. No, pues ahorita no tiene nada, ¿no? Pero bueno, ahí está. Algún hijo de Dios vendrá y nos apoyará. Y ya di el número de cuenta. El número de cuenta es 10-36-48-02-27-2. Ese es el número de cuenta de Banco Opel. Yo sé que no van a poder venir aquí porque pues tiene miedo, no se preocupen. Los bancos están abiertos. Y ahí está esa cuenta abierta. No es para mí, es para mi gente. No han recibido ningún acercamiento de ninguna autoridad. Nada. Nos hicieron llegar unas despensitas. Bueno, no dijeron que dieran nombre, pero pues vienen del municipio. Ahorita llega el jefe de inspectores y me dice, Godofredo, ¿y esto qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Pues aquí vamos a estar. Ya se te ayudó ayer. ¿Tú crees que con 50 mil dispensas que me dices es suficiente? Después de tres meses sin trabajar. Aquí vamos a estar. Pero es que afecta. La manifestación está dentro de la Constitución. Y si estamos manifestándonos aquí porque no queremos afectar a terceros. Nos podríamos ponernos a vino crespo. Independencia. Pero ¿qué estamos haciendo? Dañando a terceros. En vez de que esa gente nos ayude. Decir, no, pues mira. ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Porque la ciudad no tiene la culpa que estemos bloqueando las calles. Nos encontramos aquí porque es un nadador turístico y aquí no es paso de carro. ¿Estaremos de manera indefinida? Estaremos de manera indefinida aquí, que es de nueve y media a seis de la tarde. Ahí vamos a estar, que no podemos exponernos hasta en la noche o más tarde por la lluvia. Que no estuviera lluviendo nos quedamos las 24 horas. Y la verdad, como ven, estamos en los rayos del sol. Nadie se ha acercado, ¿sabes qué? Ahí les va una casita de campaña. O ahí les va un módulo, los apoyamos. No hay. No hay. Y sigamos votando por el PRI. Que no hay ayuda. Sí, joven. Bueno, pues ahí están las palabras del dirigente de esta asociación civil, quienes son comerciantes ambulantes y discapacitados que han colocado un pequeño bote hecho a base de cartulina para que la ciudadanía que guste aportar alguna moneda lo haga. Sin embargo, señalan que es poca la ayuda que reciben por parte de la población ojaqueña y aún más aún de las autoridades estatales y federales. Es ese llamado que hacen al DIF estatal para que de alguna manera puedan acercarse con esta agrupación de personas discapacitadas. Muchas de ellas son ambulantes, venden diversos productos aquí en el andador turístico. Algunos cantan y usted podrá haberlos visto que muy consecuentemente se encuentran en el primer cuadro de la capital. Sin embargo, hace tres meses han dejado de elaborar por esta misma contingencia sanitaria que se está viviendo en el estado. Y esta es la situación que ellos están dando a conocer a través de los diversos medios de comunicación que se dan cita en este lugar para de alguna manera difundir la situación por la que están pasando. Mi nombre es Edwin Bernal, transmitiendo para Vivo Noticias. Continuamos con más información. Agradecemos el favor de su atención en esta transmisión totalmente en vivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.